hola chicos que tal estamos todos bien todos correctos yo bien vamos a iniciar el episodio 3 a ver que tal estamos como vamos iba a hacer directo pero visto de otra cosa hoy es 17 de junio pero no carga absolutamente nada hay que hacer otro tipo de actualizaciones y mientras estos anteriormente que da igual no está igual porque esto ya lo hemos oído esto ya hemos visto a ver si se me está oyendo o no sí 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 que se me está oyendo completamente sí vale el adoro cabrón para que no para que no lo sepa un viejo pedófilo es tiene cara pedófilo el de aquí salvar a harvey ahora que lo pienso aunque bueno gatuela está bien y si si pensáis en blanco el pingüino es el gordo si teóricamente se lo corto no 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 gracias por por ofrecerte voluntaria y usted quién es Bueno, es solo una herida de bala, además que sabemos que cada woman no se convierte en mala en los combis, ¿habemos que dejar de ese? Si, varía. Si algún día queréis que tome otro tipo de decisiones, me la dejáis en los comentarios, que bueno, como solo se lo ve a Candemor Thalast, pues, queréis ir a él, por todos. O si eso... ¿Estás bien, Harvey? ¿Por qué? Es bueno verte. Presa a los vultos, Harvey, no te escuches. Porque te has dicho y terminado. Oh, ¿qué tienes ahí? Te traje un... Oh, qué bonito, Casals. No, es broma. Qué gay por tu parte, Bruce. ¿Ser gay? Sí, pero no sé si has ganado de forma justa, Harvey. Exacto, hay que ser optimista con todo el mundo. ¿Qué? No sé si es. Solo sento aquí y no tengo tiempo que pensar en lo que sucedió. No sé si pudiera hacer que me quede completamente. Encontre el video de la debate de nuevo y de nuevo. Pingo me hubiera ganado a mi muerte, justo ahí en frente a todos. Él quería que. Si el malo no hubiera allí, yo... Yo no hubiera... Yo no hubiera, Bruce. No hubiera. No hubiera. No hubiera nada. El malo era el que se salió. Esa es la razón por la que estoy aquí. Hey, gracias. Lo que hicieron con Hill, con el Moderator... Tengo que vivir con eso. Pero tú lo escuchaste ahí. El Penguin. En el futuro hay muchas cosas que el mundo no lo hace de color rosa. En el futuro hay muchas cosas que el mundo no lo hace de color rosa. No. Eso verá. Es mejor que... Es mejor hacer algo que no hacer nada. Mi... Terapista está preocupada que la droga hubiera causado algunos problemas para resursar. No lo haré. 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 No, no. No lo haré. No lo haré. No lo haré. No lo haré. Lo que hay que decirte. No lo haré. No lo haré. No se confundiría que ese tapo... Lo haré. Mejor disparar. Es ahora. Dejada. La mayoría de los que trabajó. Uy. perdonad, que no sé por qué ha aparecido Kaspersky este sitio sana no sé si se ha aparecido o no realmente, ha aparecido en pantalla el antivirus este vídeo no pasa nada no hiciste lo que tenías que hacer no pasa nada ya sabes que los amigos serios vas a tener bueno ¿qué más tienes que hacer? mi asistente no estará aquí por otra hora es, es Alfred ¿estás bien? sí, 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 solo tiene que hablar conmigo sí, por supuesto, adelante le diga al viejo que dije hola bueno, le estoy diciendo la verdad no te tortures, Harvey pues nada tortúrate no me hagas caso lo verás las consecuencias pero bueno yo le he dicho la verdad porque soy una persona honesta si no quieres oír la verdad ¿por qué te molesta que mientan? pensar eso es más profundo es más profundo de lo que es es parte verdad quiero decir no es del todo veraz pero es parte verdad Alfred me necesita porque me ha mensajeado Alfred por tanto sí que me necesita no es exactamente Alfred pero es una parte veraz no es del todo mentira no es del todo mentira tampoco les voy a decir que soy Batman pero ¿te imaginas? nah es un amigo pero bueno alguien no lo tiene que decir es parte veraz pero no de todos veraz como en la batalla Joe me dices un número para llamar repito mis métodos estoy muy feliz que me he dado tu atención así bueno no ok te escucho ok te escucho mhm mhm Pero ella recibió un piso sobre los químicos de los niños de Arkham, que fue roguesa. Ella está ahí solo, y no puedo dar a nadie para que ella se despegue. Le dije a ella esperar, pero esto es personal. Los niños de Arkham se empujaron a la lluvia de ese maldito. Voy a encontrarla. No nos vamos a dar a los niños de Arkham juntos. Eso es lo que me gusta escuchar. Los niños de Arkham están en todo lugar de repente. Ni puta idea. No sé ni quiénes son. Sí. Ahora va a desaparecer, ya verás. Va. Casi. Dios mío. Una nueva crisis que no puedo lidiar con ahora mismo. Tienes que mantener a Montoya y Dent seguro. De alguna manera. Estoy en el camino. ¿Tienes ahí? Siempre. Cuidado los drones. Necesito mirar a la ciudad. Elucias ha hecho algunas de las nuevas. Dejaré a él explicarlo. ¿Qué le voy a hablar? ¿Tienes un gran equipo o algo? Un amigo que nos puede ayudar. ¿Ese amigo tiene un nombre? Bien, te aprecio a R&D en Wayne Enterprises. Dime, elucias. El primer modelo fue solo equipado para observaciones visuales. Pero viendo cómo usas en la luna. Pensaba que necesitarías un audio feed también. Los micrófonos son increíblemente sensibles. Pueden cobrar sonidos de más de 500 metros. En algunos casos. También podrás escuchar a través de las paredes. Como... X-Ray. P-Ring. Muy bien. Muy bien. Voy a hablar con vos. Muy bien. Muy bien. ¿Tienes idea dónde están? Montoya se fue encontrado cruzando el puente a Arkham Island. Si es donde se hagan. ¿Qué pasa? ¿Qué de Dent? Probablemente headed para su acción de la palabra. Just left the hospital y perdimos la atención. Ok, vamos a escuchar. Barrios de esto se va a transferir. ¿Y esto? Harvey, escuchar. ¿Qué sigues mirando? El auto ha estado detrás de nosotros desde el hospital. Dios mío, ¿está este hombre intentando dirigirnos de la calle? Solo dirigir más rápido. ¿Qué? ¡Oh, damnit! Eh, a ver, necesito... Necesito pensar. Necesito pensar. ¿Hacemos lo de Montoya o hacemos lo de Harvey? ¿En qué cojones está pensando Harvey eso también? Porque... Es que no tiene nada de esto sentido. No tiene nada de esto sentido. ¿Qué hago? Si no se me acaba el tiempo... Seguramente. Mamá que lo tengo en pausa. Estoy pensando... ¿Montoya o Harvey? ¿Montoya o Harvey? Necesito una moneda, o sea, en serio. Voy a decidir este tipo de cosas. Bueno, es casi como Harvey. Bueno, como dos caras que... Decide por una moneda. Igual. Vamos a hacer lo mismo. Tengo aquí la cartera. No. A ver. Eh... Cara... Mmm... No. Cara Harvey, porque estos caras... Y Cruz Montoya. ¿Vale? Vamos a ver... Vamos a ver... Lo que sucede. Y la voy a lanzar. Una, dos y tres. Bueno, no lo veis vosotros. Pero os aseguro que es el... Dos de uno. Porque es... 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 No es la cara. Si no os diría en plan... ¿Qué es lo que tiene detrás? Porque ni siquiera lo sé. Dos de uno. Ya. 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 La escucháis, ¿no? La otra... Ya. Ah, es una guela. Si no, os voy a disemblar... ¿Qué es lo que contiene? Lo acabo de girar. Ahora. Pues nada. Montoya. Si. Hay... Hay que confiar en... También en Gordon. ¿Ahora? ¿Cuándo desaparece? En fin. Nuevo orden mundial. Igualmente tengo que irme luego a las seis. Que son y veintinueve. Las seis y veintinueve. Perdón, las cuatro y veintinueve. Así que... Tengo... Pfff. Puedes tener hasta... Casi dos horas de vídeo. O hasta el final casi del episodio 3. Jejeje. Atentos todos. Vale. A ver... A ver por dónde vamos. ¿Qué cojones? Sí, pero no les mates. Anda. No les mates. Super. ¿Qué peo? Me siento. ¿Quieres me perdonar? Esos chicos me tuvieron enfriar. Si no hubieras apareciendo cuando lo hiciste. No es bien. Es en el pasado. Te perdono. Gracias. Eso significa mucho. No sabía lo que pensaba. No sabía lo que pensaba. Me dejaba. Me dejaba. No sabía. No sabía lo que pensaba. Ha sido bastante imprudent. Pero es cierto. No. 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 No me dejaba de esto. En fin. Sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. Que no solo que son comentarios. Pero ahí están. Alfred. ¿Estás bien? Sí. Lo pone a veces en inglés. Parece que están obteniendo información sobre los lugares de GCDD. No estoy seguro de cómo. Necesito un update sobre Harvey. ¡Tabra! ¡Tabra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces con él? ¡Suscríbete! 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 ¡Muja! ¡Si se vea! ¡Inasta la próxima! ¡Inasta la próxima! Pero bueno ¿Qué cojones se ha ocurrido aquí? ¿Qué es lo que se ha ocurrido aquí? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Verdad sufrir? ¿Qué es lo que se ha ocurrido aquí? ¿Qué es lo que se ha ocurrido aquí? No hay gente. ¿Eres aquí? ¿No hay gente? ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahora se ha ocurrido? ¿Qué? Ha sido comprometido. Los niños de Arkham están escuchando la comunicación del GCPD. ¡Arlen! ¡Arlen! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a mirar esto. Voy a dejar saber lo que encontré. ¿O alguien ha hackeado la antena? No sé si eso se puede siquiera. ¡A saber! ¡A saber! ¿Ruse? El GCPD ha sido comprometido. Los niños de Arkham están escuchando todo el tiempo. ¿Cómo? Eso es lo que voy a encontrar. Alfred, envío la evidencia de algún tipo de señal de comunicación encriptado. Se viene en mi pantalla ahora, pero... Me siento que se vea un montón de malas para mí. Necesito ir a Wayne Tower y mirar esto. Me envíe a Lucius en la línea. Sí, de pronto. Si el público se encuentra, la policía no puede comunicar. No estoy centrada. No estoy centrada. No estoy centrada. No estoy centrada ahora mismo. Pero Lucius no tiene respuestas. Tengo una sensación de que solo hemos visto el punto del iceberg. Espero que no nos caiga, señor. Sí, como el Titanic. Vale. ¿Estoy de camino, chicos? Lucius Fox. Pues... Las pocas personas que saben que soy Batman. Se encontrará a Alfred. Y ahora a Selena. por lo menos en esta parte de aquí y en algunos cómics de batman también algunos aspectos de los niños de Arkham de Aelantar muy preocupados genial bruce yo no pensaba que estuviera aquí yo era... yo buscaba a Tomas para la guía en los momentos difíciles no es tan sencillo no es tan sencillo no es tan sencillo no es tan sencillo sí sí, sí me extraño también ambos de ellos sé cada día esperaba que tu padre estuviera aún con nosotros él era sabroso más de sus años y Martha ella era una desgracia de tener alrededor eh... por no... por no mandarla a cagar directamente pero no me había dicho sobre eso no fuiste bruce tú eres el tema de la discusión de la board ellos quieren decidir cuál es tu futuro en esta compañía será oi ehhh bueno... en... nada que está intentando actualizar que es en impast tú tienes que entender bruce esta compañía es más grande que cualquier individuo tenemos que mantener la cara y después de este escándalo no... sí sí es que... mmm... que... que tengo que... jugar al ajedrez... eso... si te deja que mate en tres movimientos ¿no? jajajaja jajajaja no... 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 hackemat en cinco movimientos en dieciséis movimientos sacrificando la dama jajajajaja en dieciséis movimientos jajajaja sacrificando la dama jajajaja ¿Spying on my conversations again? Hey, I'm looking out for you. There have been whispers that the board was going to take action against you. Hmm. If you lose the company, Batman will take a massive hit too. I know. I know the cave is well equipped. But all of this is owned and paid for by the company. It doesn't matter what the board does. We'll be fine. I'm not going to let anything get in the way of what we're doing down here. Try saying that when you can't access this wing anymore. Right now, finding out how the children of Arkham are spying on the police is more important. What have you got? It's Wayne Tech, Bruce. You know, Wayne Enterprises is a telecommunications giant. If someone were to, say, build a bat goer into that tech. You're telling me the children of Arkham hacked into this system? So that's the thing. Do you want the good news? Or the bad news? Vamos, primero. Venga, vamos para Asmaraz. With bad news lately, might as well just pile more on. Well, you see this back door they're using. I built it. Okay. What are you talking about? When your mission as Batman started, you needed a way to monitor the city. Well, this is how. I piggybacked Batman's surveillance onto Wayne Enterprises' signal. If the children of Arkham have access to the same system, does that mean they know my identity? It looks like they've only accessed the GCPD so far. Not a lot of activity otherwise. I'll have Alfred Warren Gordon. The GCPD needs to get rid of their Wayne Tech devices. Smart move. I've encrypted our access. And I can fortify it, but it's going to take longer to force them out of the system. The question remains. How did the children of Arkham find out about their back door in the first place? Porque si existía. They were able to find it, but unless they knew what they were looking for. We have a mall. There's no way they could have gotten access without someone on the inside. Only a handful of people at the highest level could possibly find out about that door. I'm going to keep working on this children of Arkham business. See if there's a way to shut down their access to the time. Obviously, there's someone. There's someone who needs to shut down the door in the first place, just in case. A door trasero, you need to... So, anything new? This is going to take some time. Okay. I'll let you know when I find something. Okay. What is what I have to do? Look at the drone. Ooh, what's this? Something I'm still working on. Some new armaments to assist you in the field. There's only so much you can do on your own. But it's not really ready yet. It's not really ready yet. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Bomba Lapa? ¿Qué suele ser? ¿Bomba Lapa? Sí, pero estoy seguro de que no son mortales. Ninguna de ellas. Vamos a mirar la mesa. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Tiffani. Tiffani is really taking after you. And Luke. Stubborn as always. I think of what Gotham has become. And I think of them. They give me all the reasons I need to work with Batman. He's the only one that will truly protect... Y ahora me dan todas las razones que necesito para trabajar con Batman. No puede ser. Parece que otra cosa invalable de Lucius Fox technology. ¿Qué es esto? Esconder de dispositivos. ¿Qué? ¿Tienes una solución? Sí, pero hay que tener cuidado. Y ahora me dan todas las razones que necesito para trabajar con Batman. Voy, voy. Estaba trabajando en... No sé. O sea, quizás te has dejado. Sí, claro. Bueno, la board ha votado. ¿Y han enviado a la señora de la regla a la regla? Estás pidiendo que despedir de su posición como CEO. ¿Qué? Efectivo, inmediatamente. Al menos hasta que esta toda la regla se acercie. No lo haré. Bruce. Esta es mi compañía. Mi nombre. Y esta es mi compañía. Y ese nombre es exactamente por eso que estamos en esta situación. Esto no es una solicitud, Bruce. Es una asociación. No. Pero... Pero... ¿Por qué? Yo tenía un candidato en mente, pensé que era... Yo fui votada. Recuerda que él solo sería el CEO de la Comunidad. Justo hasta que esta cosa se acercara. ¿Y quién sería eso? Oswald Cobblepot. ¡Bruz, chico! ¡Bruz, chico! ¡Bruz, chico de verte! ¡Qué chico! Como sabes, los padres de Oswald eran... ...sí, víctimas de las actividades de tu padre. Esta compañía fue construida en el pueblo que robó de la familia Cobblepot. Por lo que el padre no me hacía entrar sería un buen trabajo de PR. O sea que lo están manejando todo él... ...todo esto. Quien sabe manipular. Seguramente todo esto de la grabación y todo eso es una manipulación. Obviamente para conseguir de nuevo el poder y tener... ...cosas de la mafia. Las personas no tienen mucho detrás de la rueda, ahora mismo. Y considerando que tus padres... ...pocionaron de mí. Cobblepot... ...es fácil en la lengua. ...es fácil en la lengua. Yo escucho que te has mantenido muy ocupado, Oswald. ¿Estás seguro que lo puedes hacer? ¿No había una revolución que tuviste que hacer? Soy un gran multitasker. Un gran multitasker. El Consejo tiene completa confianza en este señor Cobblepot. Cuando su resumen se va en el campo... ...y sus esfuerzos en Inglaterra han sido bastante exitosos. Sí, pero ahora tendrá el poder. No. Depende de si lo estudian. No, no. ¿Glowing? ¿O beaming? ¡Gracias Bruce! Bruce, I couldn't be proud of you Alfred Oh, how sweet Graduation present Surely we could let him take this along Oh, Bruce Clumsy, clumsy No wonder you're not being trusted with nice things anymore I'll call someone in to clean that up It'll only take a minute Oh, Bruce and I can handle it, no trouble Pick it up, now No, no, it's alright Bruce has been through enough today, hasn't he? Looks broken, I'm afraid Not a good sign, is it? Time to go, Bruce Yes, Bruce, time to go I have a little redecorating to do Your taste is a little too discreet for me I think it may be out by a fish tank I know you, Oswald I know what you really are Well, that's better than you, mate Just a hard-working citizen Nothing out for Gotham I doubt that This way, Bruce I'll have IT come to send you Fantastic, thank you so much, Regina No se pone interesante, chicos Lo dejaría aquí Pero no Por donde ha salido a Lucius They're out of their minds They can't do this, do you? This isn't over yet, Lucius The entrance I took care of it We can't let anyone find out what's down there, Bruce There are ways they can get in You know that I think you can keep an eye on things while I'm gone I... I don't know It was just... I need to know there's someone I can trust on the inside I'm here for you, Bruce I've always been here for you, not them Por eso mismo If I stay I'll have to stop working on our... Cybertech That means no new tech, no repairs If you need them I'll have to stop working on the inside But you know what they're up to I'll give you information I can No, Lucius, I need you to stay here What? You're the only ally I have in this building, it's important I need you to be with my eyes and ears Oh, right, I can do that Keep Oswald out of R&D Let me know if anything comes up En fin, esto se me está poniendo muy interesante Siempre Y lo único que podemos tener ahí es ahí a Lucius Las tecnologías pueden ser después Porque si no va a ser mucho trabajo vigilar a... Oswald No voy a... No he dimitido, me han hecho dimitir No, no lo creo No, no lo creo ¿Cuál parte? I wish life were easier for you, Bruce Pero no lo es It's just one thing after another That's why I'm glad I had you well Always There's no menos que tengo aquí Uh, Lieutenant Gordon got into... He said there's nothing to be done about Oswald Cobblepot All his records are spotless He needs proof to dig further Hmm Hmm Penguin's slippery, alright With the children of Arkham access and wing tech I have to figure out what their next move is Ok, vamos a ver que esto podemos utilizar Tampoco que es esto A ver Va poco lento, ahora que lo veo Que los hijos de Arkham están en nuestro sistema Todo esto es potencialmente accesible ¿Todo esto? Lucius era muy feroz Es decir Que pudieran tener ojos y ojo en casi todo en Gotham Just like Batman Tienen acceso a la GCD, sabemos eso La verdadera pregunta es ¿Qué más le hubieran interesado? Y desde cuanto los... Estaban... Ok, vamos a mirar uno por uno ¿Tengo que escucharlo o ver historiales? No, no, yo... Sí, sí, sé que toma tiempo, pero... Bueno, eso es la indescripción del siglo Si, considero que tengo al menos uno de mis chicos en el ER Sí Sí Por favor, déjame saber cuando ocurre Los hijos de Arkham no van a esperar en nosotros Ah, supongo que puedo entender la verdad de eso Harvey no tiene idea Es imposible decir que los hijos de Arkham tienen acceso a esto Pero si ellos hacen cualquier acción que toma contra ellos Ellos verán que viene ¿Estás listo aquí, señor? No Bueno, no sé si he visto suficiente o no No, bueno... Tendría que haber dicho que no Tendría que haber dicho que no Jajaja Jajaja Bueno... ¿A cuánto tiempo llevo realmente? Ya debería haber mirado más Por si acaso No sé ni cuánto tiempo llevo 47 minutos Por si acaso Yo creo que debería haber mirado más No sé si puedo Hacer eso O mirarlo Si veo Que hay cosas que están mal Voy a intentar jugar el episodio 3 Pero Grabaría después De las decisiones a partir de esto A ver Sí Sí, sí, simplemente Hacemoslo ¿Qué? No, no, no No hay conferencia de presencia Justo Dile a ellos de reschedularlo Ok, sí, hablaremos después Que si le pincharon a Harvey Puede ser la razón Ah, hey, Harv ¡Jesús! No te pierdas en las personas Como eso ¿No me esperabas, Bruce? Me asustaste desde mi piel ¿Qué te ocurre? ¿Qué es tu problema? Estás un poco erratic Eh, no ¿Estás un poco paranoico? Bueno, con razón, pero Que te es paranoico, pero Estás un poco paranoico Estás un poco estresado Mucha presión para ti Bueno, todo se siente diferente Me siento desgraciado Y la ciudad está contra mí Es como yo no fit No me merezco. Bueno, el último mayor de Gotham era Hill, así que la barra está bastante baja. No puede ser demasiado difícil, ¿verdad? Sí, gracias. Creo que. Dios, la mierda que Hill dejó detrás. Te diré, va a durar meses para que todo se vuelva a cabo. No puedo dar el teléfono para que no se vuelva a durar. La ciudad ha estado en un desastre desde el... Espere, hermano. Están actuando raro, Bruce. ¿Hay algo mal? Just me diga. ¿Nos estamos mirando? ¿Qué está pasando? Las tecnologías de la empresa han compromiso. Los niños de Arkham están usando nuestra tecnología para escuchar sobre Gotham. Yo lo sabía. Ellos ya están guardando tablas en la GCPV, y estoy seguro que estás en su lista también. Los tontos. Están como cobrados. Los niños de Arkham. Los niños de Arkham. Están atacando mi carro. Están detenidos. 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 No siguen esta ciudad, Harvey. Tú lo hagas. Tú tienes la mayor autoridad en Gotham. Tú tienes todo el poder, no ellos. No estoy seguro, Bruce. Te digo que eran demasiado poderoso, demasiado rápido. Y no sé si puedo hacerlo de mi propia vida. ¿Sabes lo que debería hacer? El GCPD es todo solo útil contra los hijos de Arkham. El maldito sabe cómo funciona esta ciudad. Él sabe que no puedes ser gentil o criminales. Pero tienes que golpear miedo en sus corazones. Tal vez se romper un poco de la cabeza. Pero algo está detrás. Puedes pensar, imagínate lo que podríamos hacer si nos dejamos el descanso. El GCPD no tiene más que respirar. Será que realmente podrá hacer los hijos de Arkham Pei. Creo que Batman... Sé que es un vigilante, pero Batman siempre ha respetado la ley. No creo que va a cambiar sus formas de pronto. No sé si. Y él se limitó. El hombre trabaja fuera de la ley. Es el único que obtiene nada de hacer en esta ciudad. No es verdad que muchos... No es verdad que muchos... No es mala idea. Un nuevo Gotham. Un mejor Gotham. Un mejor Gotham. Podemos usar los métodos de Arkham contra ellos. Ellos quieren jugar sucio. Nosotros jugaremos sucio. Bueno. Si jugamos sucio, también tendríamos que jugar sucio. ¿Es cierto? A ver. No te digas a Arkham qué hacer, Wayne. No te asustes. Oh, Dios. Bruce. Me lo siento. No te asustes. Oh, Dios. Yo... Yo creo que solo me perdí un poco ahí. Uhhh, Mr. Dent. El fotógrafo está listo para ti. Gracias, Debra. Seré pronto. Por favor, Bruce. No le digas a nadie sobre esto. Yo estaba, ya sabes, pensando por eso. Eso es lo que se hace. No lo he dicho nada. Es solo el estrés que el trabajo me da. Mira, Harvey, ese terapista que me dijo... Creo que deberías llamarla. Tal vez ella te puede ayudar a trabajar... ...que sea lo que estás pasando. Pienes que pensarlo, ¿vale? Sí, sí. Voy a buscarlo. Por favor, Harvey. Si no, vas a desarrollar más tutorial de personalidad. Está la parte de Harvey. Que es esta. Más tranquila. Y luego está la más... Esto no es nada, eh. Realmente. Hay cosas que tiene razón. Pero eso al final acaba desarrollando una más anarquista. Más destructiva. Es una muy buena pregunta. Puesto a la parte. Yo estoy en경ando a ver el puente del café. Puesto a la parte de arabaje. Lo que tiene que ver el puente de la privación. Seguimos que la vida se está hablando con un poco interesante. ¿Eres que va a hablar haciendo un poco de profesionales? Muchas personas que los unenacentativos. ¿No crees que ella estaría dispuesta a ayudarte? ¿Era quizás la única líder que tenemos en los hijos de Arkham? Si, si ella ha sido capaz de hablar con su líder, entonces, por extensión, así podemos. ¿Crees que ella le daría esa información a Bruce Wayne? No, 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 no. En la gazeta esta mañana. Quiero hablar. ¿Quién era esto? Un amigo de Gotham. Sí, solo un ciudadano preocupado, deseando permanecer anónimo. O ¿sabes de Batman como un amigo? Si estás en contra de Gotham, entonces sí. He estado deseando agradecerte por lo que hiciste en el debate. No estoy seguro que lo hubiera hecho así. Diría que te doy algo. Nos vemos en el sol. Cobblepot Park. Ok, nos vemos. ¿Quién cojones será este señor enmascarado? Pero nosotros sabemos que es Cobblepot, el que hace del pingüino. Uy. Ha hecho una cosa rara. Suena. 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 Va un poco lento, sí. Dime. No, no lo voy a olvidar. No. No voy a olvidar la pregunta. Los hijos de Arkham parecen ser tu primer trato. Ajá. Todos sabemos que sus metodos son extremos, pero ¿qué es su mensaje? ¿Cómo que son mensajes? No, bueno, eso es cierto El mensaje es ganar detrás, especialmente desde la entrevista Necesito saber todo lo que te han dicho No hay nadie le le más Es un montón de postura y monólogos Vamos a purgar la ciudad de la corrupción No es genial desde un punto de vista investigativo Pero el público lo hará Es parte de la trabajo, ¿sabes? Sí Es la razón por la que me llamaste? Deberías simplemente leerlo de ti mismo El hombre necesita saber lo peligroso Los niños de Arkham realmente son Están escondiendo la verdad ¿No? Mi editor dice que los libros físicos son prácticos Están escondidos Están escondidos Están escondidos Yo diría que la verdad está ahí Es solo no puede ser el sitio que te gustan Y por eso estoy aquí Para obtener la otra parte de la que me pierdo O me las dices ahora Just like this one I'm sure you wouldn't want me telling everyone how to get a hold of you I'm going to need you to be more helpful than that, Miss Vale Save the dramatics for those who deserve it Bruce Wayne would be a good start I still want to believe he's a good guy too But with the information that surfaced Everyone's angry Everyone wants him to answer for what his family did Everyone, except for you Why haven't you gone after him yet No way, he just slipped under your radar But so far, no action from you against him I'm not protecting Bruce Wayne Maybe not But in this case, doing nothing sure sends a strong statement Don't think people haven't noticed I don't know if you have some connection with him Maybe there's more to this story than I realize You can't ignore the facts Whether he intended to or not His family has been stealing from innocent people for years So, what are you going to do about it? Investigare What is Batman doing to protect them from Bruce Wayne? Investigare A ver si es verdad People want to know Believe me I'll make sure that Bruce Wayne's death is repaid Gotham will be glad to hear it Thank you Good luck with the children of Arkham I'll be sure your message gets out Please, Miss Vale Think what you want about Bruce Wayne But I need to find the children of Arkham Before they hurt anyone else I need to find the children of Batman I need to find that Batman I need to find that Batman No is Bruce Wayne I can lose my job for this But Here This is where we met for the interview Gracias. Por favor, no digas a nadie que te he dado. Y luego, una vez te mueres, no puedes conseguir otro trabajo. Al menos tengo la dirección. Ok. Al menos tengo la dirección. No os preocupéis que si eso... Este episodio yo creo que sí que lo voy a repetir. Al menos en privado y a ver si tengo que grabar algo, lo grabo. Si no, nada. No parece. Si Vicky está bien, no debería ser tan quieto. Están en tu guardia. Continuaré a monitorear los drones de aquí. Gracias. Voy a mirar. Hay que tener cuidado. No hay nada. Hay un cuerpo aquí. Probablemente trabaja en los niños de Arkham. Voy a mirar a mirar. Veamos a mirar a mirar. Veamos a mirar a mirar. Pero, ¿cuánto tiempo? Pero, ¿cuánto tiempo? No... Le han... Le han pinchado. A ver, hay un disparo de pistola. A quemar ropa. A ver. Troque. Sí. La misma droga desde el debate. Me preocupaba que no hubiéramos visto el último. No hay marca de puncura aquí. No hay punto de puncura para una inyección. Entonces, ¿cómo se salió en su cuerpo? Va a mirar el mapa. Desde luego que dudo que se vaya a despertar. Vale. ¿Qué es esto? Temporizador. Desde ahora. Los números no se mueven. No parece que no se cuenten hasta ahora. ¿Se cuenten hasta ahora? Sí, bueno, ¿y qué? Que sí, ya he mirado el tren. Este depot está bastante localizado. Esto es como se pasaron su camino. Alfred, ¿qué estaciones están en un tren de tránsito de 27 minutos desde este depot? Estoy mirando a la data de transporte ahora. Señor, hay solo una. Estación de la ciudad de Mercy Street. Es uno de los lugares más ocupados en la ciudad. Tienes personas van a entrar y salir cada hora. Ok. ¿Y algo más? ¿Más reglas químicos? Sí. Ok. 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 Si, no precisamente. No precisamente con buenas intenciones, seguro. ¡No, no! Es que. Es que. Es que. Como. No. ¿Verdad? No. 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 Ok A ver Está el tanque químico Ah, vale Ok, hay una especie de boquilla Ok Creo que es igualmente lo que pretenden Y aquí hay algo No, pero creo que igualmente es lo que pretenden Con el Con esto ¿Puedo? Vincular Seguramente Quieren Hacer Algo con Esto A ver si son compatibles Ah, vale Ok Laboratorio de química Quizá ¿Qué es esto? Agente químico Mi idea ¿Convulgar? Vincular A Sí A ver no, yo creo que este A ver Rompe el vínculo Vamos a evitar el Vincular Esto Con el trencito Chuchu El tranvía A ver Aquí está La gente La droga Está siendo modificada Aquí Están cambiando La droga Los niños de Arkham Deben haber encontrado Una manera de webinizarla Con una droga Que puede absorber En la piel Afecta a cientos De personas En una vez Sí Tiene sentido Y quieren enviarla A todo el mundo Para que todo el mundo La absorba Todos se vuelvan locos Los timers Están preparados Para que todo el mundo Todos se vuelvan locos Estamos preparados Para contener Algo de esa escala Recibir una droga Como esa En tan populada Una área Sería devastante Podrían infectar La toda la ciudad Si tuvieran suficiente Buena cosa Reducir a su oficio En el sitio de construcción En el sitio de construcción Lamentablemente No había suficiente De la química Para mezclar Con el resto De la droga De la droga No había ninguna En el sitio de construcción Aquí está Cuidado En el sitio de construcción Trae En el sitio de construcción Si es el señor mascaras Vamos a pasar con los últimos barrios desde que batman subió el transporte Tengo que hacer lo que yo creo ¿Y qué? ¿Y qué tengo que hacer yo? Con Gatubela Tiene más de ese agente absorber Debería tener una buena razón por estar allí No suena como que esté muy feliz de estar aquí Debería necesitar tu ayuda Estamos terminados aquí, ¿verdad? No todavía No, 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 no hay parte 2 de esto ¿Qué? Se ve a primera vez lo que se vea una dosis críticas. Ella se juntó a la pobre Esther Cole. La muerte puede ser preferida. Sé lo que tienes el plan con el Skyrim. No va a suceder. Entonces, te matando ambos tendrá que ser una conservación. Pero yo si no me llevo el primer premio. Por favor. Por favor. ¿Qué? ¿Es lo mejor que puedes hacer? Va un poco lento, no sé por qué. Vale, no sé por qué. Ok. ¿Y ahora qué? Esto va un poco rápido el ratón. Suena antes el sonido y luego el cabezazo. Batman es como Terminator. Ah, vale. Que tengo. Pero si. Le he lanzado, coño. Se estaba dándole. Vale. Ah, que era para él. Yo qué sé. Como haces va más lento. Ah, vale. Es un centro mágico. Te da. No sé. No sé. No sé. Tienes que enfrentar la verdad. No sé. No sé. No sé. El fuego. Nosotros estamos aquí solo para aportar las flores. Las personas de Dios están más fuertes de lo que piensas. Ellos no van a dejar que esta ciudad caiga en el caos. Estarás sorprendido. El miedo puede ser increíblemente persuasivo. El miedo. Vamos, mostrame cómo ves la ciudad preciosa. ¿Qué eres? ¿Jonathan Crane? A ver, que mire. Espérate que estoy concentrado. Venga, pero Batman, si te he pulsado bien las cosas. Se le dao. Qué pesado es con él. Ehm... Ehm... A ver si estoy dando caña. A ver si estoy dando caña. No, no me diga. El juego es con él. No, no me diga. Se le dao. Si. Oh no Oh no, que se va Oh no Esta no ha acabado aún Debería haber ido después Hey, quieta Voy a llevarte a algún lugar seguro Solo quedarte conmigo Bueno Voy a dejarlo aquí Pero no 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 Y los asesinadores no solucionan el problema. No te vas a llevar a ti mismo. Te vas a hablar. Nunca voy a elegir una pelea que no puedes ganar. No creo que te vas a llegar muy bien con una pierna como esta. Sí, genial. Puedes quedarte aquí hasta la mañana. No es que te lo devolví. Después de la debate, diría que nos vamos a ir. Oh, Selena. Está bien. Puedes tener una caja hasta la mañana. Luego estoy terminada con ti lo devolviendo. Probablemente lo mejor para quedarse bajo por ahora, por lo menos. No, no. Solo los hijos de Arkham encontraron este lugar. Tengo que la gente, ¿sabes? Con su líderes. Tengo un plan. Solo intentaba ayudarte a ti, Selena. No me pregunté por tu ayuda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Las cosas tienen un hábito de no trabajar para mí en el duro. Bueno, mira quién está atrás. ¿Qué es eso? Hola, pequeña. No creo que ella te gusta. Ok, realmente no te gusta. Sí, bueno, tienes la mayoría de las que te han detrás de ti. No, no la mayoría. Tal vez la mitad. Estoy tratando de ser optimista. ¡Suscríbete! Esto realmente no ha sido tu semana, ¿no? Bueno, podría haber sido mejor. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No, no, no... Me perdí mi compañía, mi reputación, y el aprendizaje es que mi padre fue... Just like everyone else. They've all got something to hide, Bruce. Every last one of them. Even the so-called good guys. There's always something. You're wrong. There are good people out there. Honest people. Care to introduce me to one? Come on, Bruce. Even you have your secrets. Everyone has secrets. Those things you hide from the world. And won't let anyone else see. Well, the difference is my secret doesn't hurt anybody. And you're better than most. You're a good man, Bruce. But good men don't lie with thieves. I know what I am. No noble intentions. Just the thrill of breaking what they say can't be broken. Knowing there's no safe I can't crack. No fortress I can't infiltrate. I'm never really sure if they can trust you. Can't say I blame you for that. I've stolen from corrupt jerks like Hill, but... I've taken plenty from good people, too. I've taken the Bible. Some shiny new toys and crappy apartment on the edge of town. It's nice, but it wears off. Oh, I'm sure. seguro. No estoy en contra suyo. Siempre se puede cambiar si se quiere. Y me da a mí que voy a tener que cortar después de esta escena, claro. ¿Qué esperabas? ¿Un beso? Y si no quiero, no. Que todo el mundo lo espera. Es que todo el mundo lo espera, sabemos. No sabemos que esto ocurrirá al paso del tiempo. Bruce tiene una especie de dicotomía entre las ladronas y él. Censura, censura amigos, censura. Como dice Jordi White. No tengo que hacer todo el trabajo de mí mismo? ¿O vas a hacer esto para mí? No tengo que hacer esto para mí. No sé dónde debería... Lo dejamos aquí y ya está. Y a tomar por culo. Llega un momento en el que no sabes cuándo parar. Espero que YouTube no me ponga más 18 o me... Lo pongo yo y ya está. Si no. Si no lo pongo yo más 18 y ya está. O sea que YouTube me mate. Por ello. Ya sabemos todos que YouTube es muy... La de dejar a millones de personas. Mejor dicho, requetoneros. La mayoría... Ah, bueno, menos mal. No hay nada más enseñable. No tengo que poner más 60 años. Pero puedes poner requetoneros en plan haciendo y moviendo las... Las nalgas. Sobre todo cuando son mujeres. Que son... Es muy explícito en las canciones de requeton. Pero enseñas algo que son de historias o lo que sé qué. Que tienen más trama que todas las historias de reggaeton. Que no tienen ninguna historia. Pero eso es censurable. Como cuando... Como cuando pones en los vídeos de Dalas más 18 igual. Se deben de poner a Dalas de ejemplo. Pero verá. Es el primero que se me ocurrió de ejemplo. Cuando no hay nada más 18. Realmente. Y ya sabemos todos que se hay pambisito. Y como se hay pambisito. ¡Muerden los pambisitos! No, hombre. Es broma, ¿eh? Manuel called it out of context. ¡Dalas es el diablo! Háguase, ¿no? Sacar... Me gustaría Manuel out of context. En plan de esto. En esta parte. Sería muy gracioso. La verdad. Pero bueno, ¿eh? Hola. Yo creo que sí lo dejo aquí, ¿eh? Porque si no se está alargando. Como... 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 A lo mejor acaba aquí el episodio. Y ya está. Ya toma por culo. Pero, pero, pero... Lo que pasa... Son de 48. Mira. Intento a ver si acaba esta escena. Va a ser buenos días. ¡Rice and shine! ¿Has dormido con el maquillaje? Normalmente en plan... Eso se... Eso se va, ¿eh? Lo sé por... Otaos cuestiones. Oh, no, no. I know last night didn't mean anything. I don't need you to stay and hold my hand. One night stands don't usually stick around. You know, doesn't have to be the last time. I don't think we really want to go down that road. It's better this way. No strings. Hay bagels en el horno, si estás hungry. No necesitas ir a salir en un estómago limpio. Eh, lo siento. Bueno, podría estar peor. ¿Que le gustan los gatos? Esto es obvio. No la voy a espiar. Sería un poco rudo. ¿Me entiendes? Solo una sugerencia. Por lo menos, puedes encontrar ese brazo en tu casa. ¿Cierto? Puede ser más difícil de pensar. Ella no comparta tu amor de la organización. Nos vemos en unos minutos. En fin, a ver que hay aquí. ¿Qué es esto? Ah, vale. Mira, ¿sabes qué? Como estamos aquí... Ahora sí. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. ¿Vale? Como estamos aquí, justamente, lo dejamos. Creo que eso debe estar aguardado, supongo. En fin, yo creo que eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.